Hola que tal poderosos y poderosas de las artes plásticas, en esta clase te voy a mostrar como pintar al óleo a Doctor Strange y esto va a ser muy sencillo y muy económico ya que vamos a utilizar únicamente óleo negro así que primeramente suscríbete y comenzamos en esta primera fase lo primero que vamos a hacer es empezar a encajar la figura en el formato pero no voy a empezar con la estructura de Loomis, del Círculo y otras cosas porque creo que no va a ser necesario voy a omitir esa parte, voy a forzar al cerebro a tratar de proporcionar obviando este tipo de estructura de todas maneras si estás interesado en conocer ese tipo de estructura, si eres principiante y quieres dominarla a la perfección en la descripción te voy a dejar el link para que empieces a estudiarlo de esa manera es un minicurso que está espectacular, totalmente gratis aquí estoy mirando los bordes y tratando de buscar espacios negativos de una manera muy sutil, yo no estoy buscando parecido solamente estoy tratando de encajar la figura ahí diré el eje central, más o menos la altura de la ceja que vienen cayendo por aquí, ahí no estoy buscando ni que se parezca la distancia, solamente estoy tratando de proporcionar ver donde van las cosas, solamente delimitando el espacio donde van las cosas y después vamos a ir mucho más profundo bajamos aquí aquí veo que se forma una figura parecida de este lado es importante que en los rostros sepan que cualquier cosa que está pasando de un lado también está pasando del otro lado o sea, cualquier volumen que haya en la parte izquierda de la cara también va a estar paralelamente en la parte derecha aunque no se vea, eso hay que tratar de respetarlo y tratar de interpretarlo correctamente aquí estoy viendo la línea esta de contorno que más o menos aproximadamente debe ser por ahí eso de todas maneras lo vamos a ir rectificando en próxima fase de todas maneras tengo pensado dedicarle solo dos sesiones a este cuadro para terminarlo seguimos proporcionando de este lado medimos aquí la distancia, por aquí cae la nariz vamos a marcarla por aquí un poquitico más y viene cayendo por aquí supuestamente, eso después vamos a medirlo con más exactitud vemos esta parte a ver de aquí del ojo la estoy haciendo oscura porque cuando la luz le da a la cara los ojos están hacia atrás no están botados hacia afuera esa parte del ojo y de la nariz también que la sombría significa que ahí le está dando sombra y eso es lo que te va a dar la sensación de que la parte de arriba bote hacia afuera entonces eso hay que respetarlo desde el principio es lo que estamos tratando de hacer tratar de verlo tridimensional estamos pintando sobre una superficie plana pero tenemos que dar la sensación de tres dimensiones respetando proporciones, valores, tonos todo ese tipo de cosas tenemos que llevarla a la misma vez fíjense que yo estoy buscando lo primero con líneas planas pero después estoy tratando de darle más o menos esa forma tridimensional con líneas esta línea aquí baja un poco y después se endereza un poquitico casi pegado a la barba y lo mismo pasa del otro lado por aquí va el cuello aproximadamente y baja algo hacia acá abajo también vamos a medir aquí el mentón para sacar en donde termina el cuello que termina por ahí abajo y aquí está la parte del traje tiene como un traje aquí el Doctor Strange tiene como un traje y viene cayendo por aquí aproximadamente de todas maneras se lo vamos a rectificar después con pintura de haber algún error y lo mismo pasa de este lado aquí la línea está acá por aquí y trazamos esto imaginariamente por aquí a través de él y debe ir cayendo por aquí la otra parte del traje es bueno que se vayan echando para atrás mientras van dibujando y mientras van pintando porque el campo visual del ojo a veces no alcanza a abarcar toda la superficie que están dibujando y entonces bueno alejarse ver los ángulos acercarse otra vez seguirlo trabajando eso es algo que tienen que tener en cuenta durante todo el proceso y aquí el dibujo va a lucir quizás un poco extraño por el ángulo de perspectiva aquí estoy dibujando y voy a pintar también un poco incómodo porque tengo la cámara así puesta casi al lado mío y entonces no me deja ponerme cómodo para dibujar y observarlo correctamente pero vamos a hacer lo mejor que pueda ya tenemos ubicado ya la parte del traje vamos a ubicar esta parte de aquí ahora de la boca junto con la barbilla esta parte ahí es de sombra fíjense que llevé la foto blanco y negro porque lo vamos a solucionar con blanco y negro como dije solo va a ser óleo negro lo que vamos a hacer y no vamos a gastar casi pintura vamos a tratar de buscar un resultado realista vamos a delimitar bien aquí la parte de la barbilla hasta donde llega fíjense que yo no me he preocupado todavía por buscar parecido ni que se parezca ni que no es la nariz ni que es el ojo estoy solo tratando copiando las formas que veo y estructurándolas bien y tratando de proporcionarlas lo mejor posible cuando vas respetando esto paso a paso increíblemente después vas a ir cogiendo parecido poco a poco pero no es en esta primera fase en esta primera fase lo vamos a tratar de dejar lo más adelantado posible porque recuerden que el óleo tiene un proceso de secado y aquí no vamos a utilizar diluente esta técnica se llama pincel seco y así tiene que ser seco no vamos a utilizar diluente ya verán aquí viene ubicada la boca y hay una parte aquí que le da oscuridad también pero no la vamos a delimitar bien porque eso lo vamos a dibujar mejor con el pincel y aquí esta parte de la boca tiene que ir alineada con la nariz fíjense que la estoy respetando junto con el eje central eso tiene que ir lo más alineado posible aunque aquí el cuadro no lo están viendo recto completamente recto está un poco en perspectiva como les dije ahorita por la cuestión de la cámara pero cuando usted separe recto el cuadro si debe verse de esa manera aquí vamos a delimitar más o menos esta parte no la voy a definir bien porque esa parte hay sombra y se mezcla con el pelo y entonces vamos a hacer otro tipo de efecto ahora con el pincel para simular la sensación de pelo y de sombra hay muchas cosas que son interpretadas que no vamos a estarla copiando exactamente bajamos aquí y ya casi que lo tenemos encajado completamente ahora solo voy a buscar alguna que otra línea para que dé esta sensación de tridimensionalidad que la cara no va a ser plana completa la cara tiene músculos hay pómulos y hay cosas que hay que respetar aquí vamos a definir un poquitico la nariz aproximadamente por donde debe ir la oscuridad y la luz los medios tonos más o menos por aquí para que no quede más proporcionada y de paso la empatamos aquí con un poco de sombra del bigote aquí estas líneas aquí ojo mucho ojo aquí los principiantes que hacen estas líneas muy gruesas que empatan entonces una línea que sale de la ceja contra la nariz eso no existe hay lo que hay músculos y valores y tonos muy claritos que lo vamos a lograr con el pincel aquí yo estoy planteando donde va el ojo estos no son los ojos de esta persona solo estoy planteando donde van aproximadamente para entonces después con el pincel ir buscando la forma que tienen solo vamos a plantearla porque esto tiene que ser paso a paso no puede ser al directo el óleo no es así aquí esta parte de la cara ahí el pómulo bota un poquito hacia afuera y ahí le da luz eso en todas las caras es igual tenemos que respetarle lo que varía es los tonos la intensidad que tiene cada uno fíjense que estoy tratando de construirlo como si fueran cubos para que dé la sensación de volumen ya se van a dar cuenta ahora mismo cuando apliquemos pintura que va a ser en esta misma fase la oreja viene más o menos por aquí veamos aquí esta parte vamos como que a sugerirla de todas maneras ahí va un poco de pelo y hay otros medios tonos que no lo vamos a solucionar ahora y si te gusta este video si te está gustando esta manera de explicar las cosas déjame tu tremendísimo like que me ayuda y me anima a hacer contenido como este delimitamos aquí la parte esta del cuello que creo que hay uno que otro que otro tono y a esta parte aquí la voy a sugerir porque esta parte es pelo vamos a pasarle una que otra rayita para saber que ahí lo que va es oscuridad y va es pelo igual que en esta parte aquí del traje también no vamos a hacer tan específico con eso porque no es necesario y creo que el dibujo se puede quedar hasta aquí ahora vamos a ponerle pintura vamos a empezar a pintar bueno aquí esta parte voy a ponerle un poquitico rápido porque no vamos a hacer nada que esté complicado cogí una esponja la mojé un poco con óleo negro y voy a empezar a cubrir los espacios oscuros eso es solamente lo que vamos a hacer en esta parte de aquí ahora aquí el pelo esta parte va totalmente oscura si acaso hay algún que me dio tono pero lo vamos a sacar ahora con esta esponjita más chiquita lo que vamos a hacer es limpiar o sea quitar el óleo negro ese ahí en este pedazo vamos a pasarlo por ahí para que quede un poco sucio no quede un negro tan intenso porque vamos a trabajar encima de eso aquí en esta parte hay como otro medio tono también y aquí quizás un poquitico hay como un pelito así que le sale un poco así a la frente también vamos a hacerlo de esta manera esto viene siendo como la fase del manchado cuando uno está pintando color viene siendo más o menos así ahora con esta goma finita empiezo a sacar una que otra luz para hacer esa variación de tono solamente eso no significa que se va a quedar de esa manera recuerden que lo que vamos a hacer es manchar nada más y vamos a tratar de trabajar menos en la próxima fase solo vamos a a interpretar alguna que otra cosa esto también lo pueden hacer con la goma de un lápiz un lápiz común y corriente un lápiz escolar cogen la goma que no esté muy dura la goma si la goma está suavecita entonces sirve entonces cuando usted lo pasa por encima del óleo le va a dar ese blanco bastante finito entonces aquí con un pincel más finito cojo óleo negro y empiezo como que a cubrir un poquitico más a dar esa sensación de que hay un pelito u otro pelito pero solo para manchar porque después ya cuando esto esté seco entonces hay que volver a retocar esos negros para levantar mucho más los contrastes que si no sabes qué cosas es el contraste me lo puede dejar aquí en los comentarios y voy a hacer un video explicando qué cosas son los contrastes las imprimaciones cómo qué significa manchar de lo general a lo particular y entonces todo ese vocabulario artístico que muchos artistas nobles o principiantes tienen dificultad en entender aquí vamos a hacer lo mismo también el traje como está bastante oscuro vamos a a cubrirlo con esta esponja tengo una esponja más grande aquí para cubrirlo mejor queda mucho más parejo que con el pincel y entonces vamos a poner óleo fíjense que ahí estoy tratando de respetar el dibujo porque aquí tiene como una figura a medida que extraña así en el traje como si fueran algunos triángulos y aquí cubrí y entonces con este pincel que es más finito voy a intentar respetar un poco la forma y entonces me estás diciendo Wilmer pero por qué tapaste entonces esa forma que había reservado ya de lo que tiene el traje fácil porque si no lo hago de esta manera va a quedar cortante va a quedar muy duro qué cosa es cortante y duro también lo vas a saber ahora cuando haga el video del diccionario artístico vas a saber qué significa todo ese vocabulario artístico ahora lo que estoy haciendo es tratando de dibujar eso mismo que estaba pero limpiando quitando pintura con esta esponja pequeña porque ahora vamos a sacar un poco de luces mucho más intensas y con el pincel también vamos a tratar de hacer simular y entonces vamos a sacar aquí una que otra lucecita no muchas porque entonces no podemos abusar tanto de este efecto así de cerca se ve de una manera pero cuando lo aleja va a empezar a coger forma van a ver ya cuando empecemos a agregar otras cosas recuerden que todo lo que está alrededor de una figura o de un objeto interfiere en cómo luce ese objeto tanto cuando estamos aplicando colores que cuando estamos trabajando con valores nada más que sea un solo color eso es muy importante y hay siempre que tenerlo en cuenta vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a dibujar lo mismo con esta esponjita pequeña que lo que estoy haciendo es limpiando quitando ese óleo que puse ahí para crear ese dibujo abstracto que se forma para que no quede duro vamos a hacer algo parecido cogemos esta gomita y empezamos a interpretar ese dibujo que queda ahí fíjense que no lo estoy haciendo exacto solo estoy interpretándolo y tratando de seguir el mismo patrón con que se está comportando esa figura que está ahí hacemos uno que otro brillito por aquí fíjense que no son luces tan intensas estoy sacando luces pero las luces están contaminadas todavía esas luces están contaminadas con ese mismo negro que puse es muy importante que sepan que esto que estoy haciendo tienen que hacerlo sobre húmedo no pueden hacer algo como esto así esperar a que seque porque entonces cuando vayan a limpiar entonces ya no se va a poder limpiar eso tiene que ser sobre húmedo y aquí estoy poniendo una que otra manchita y rayita sobre esto porque después que tengamos hecha esta figura hasta este punto que está cuando seque en la próxima fase y última fase tenemos que darle otra capa más arriba para contaminar un poco más esos colores y ir un poco más profundo para sacar un poco más de detalle y te dé esa sensación de tridimensionalidad y entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de pintar vamos a dirigirnos ahora hacia esta zona del traje también fíjense estoy gastando un poco de tiempo aquí en el traje porque no es algo que va a llamar mucho la atención como la cara pero hay que hacerlo correctamente para que no llame la atención cuando uno hace algo mal es lo que más va a llamar la atención fíjense que todas las personas van a enfocar la vista ahí en lo que está mal hecho entonces vamos a hacerlo lo mejor posible para que nadie se dé ni cuenta ahora vamos a empezar aquí en la cara aquí me pasé un poco de oscuro pero vamos a tratar de suavizarlo un poquitico de no hacerlo tan oscuro como el pelo y el traje que son las cosas más oscuras que hay en toda en toda la imagen y esto lo estoy tratando de hacer oscuro porque el ojo en esa parte incluyendo la ceja en ese hueco donde van los ojos va sombra y entonces si va sombra tenemos que ponerlo oscuro no podemos ponerlo tan clarito ni un medio tono eso es pensar y pintar de lo general a lo particular lo que está pasando en un lado está pasando en este lado fíjense como lo estoy haciendo estoy solo poniendo pintura fíjense que todavía no estoy buscando la forma que tiene el ojo ni nada de eso todavía yo estoy solo poniendo pintura aquí para ver cuáles son los espacios negativos que hay dentro de ese plano que estamos dibujando y pintando a la misma vez vamos a ponerlo y entonces vamos a intentar de no pasarnos de oscuro porque eso si tiene esta técnica esta técnica no debes equivocarte tanto hay cosas que se pueden rectificar pero tienen que ser sobre húmedo lo pusiste limpiaste rápido con la esponja borraste pusiste más pintura arriba pero tiene que ser sobre húmedo no puedes demorarte esperar a que seque porque si no ya arruinas el trabajo completo y entonces tienes que pintar con colores arriba de eso porque no hay otra solución para esto fíjense que aquí estoy tratando de levantarle un poquitico más el contraste dándole una forma al ojo porque las demás formas que están alrededor van a ir cogiendo un poco más de parecido al modelo cuando vayamos rectificando otras cosas fíjate vamos a ponernos ahora aquí en esta zona del bigote junto con la barba y la boca aquí vamos a manchar esta parte nada más esta parte es oscura es oscura fíjense que yo no estoy haciendo pelito por pelito ni estoy pensando que el pelo nace de la piel eso es un análisis que hace el cerebro pero lo que estás viendo es distinto yo estoy viendo que hay oscuridad y entonces oscuridad es lo que hay que hacer eso tienen que adaptar el cerebro a no pensar de esa manera de que el pelo nace de un lado no nos vamos a pintar lo que estamos viendo tienes que tener ese nivel de concentración para que puedas lograr un resultado final satisfactorio aquí en esta parte hay un poco de oscuridad también y tratar de dejar las cosas en esta fase lo más suave posible no puede ser tan duro para que no luzca después muy rígida la obra entonces que parezca como que está recortado de todas maneras eso lo van a ver ahora mismo aquí hoy vamos a adelantar hasta donde podamos lo más que se pueda para no tener que dar tantas sesiones al cuadro yo veo que toda esta parte es de sombra aquí y en esa parte de la nariz lo que va es sombra fíjense que yo no estoy fijándome en que si hay un huequito en la nariz aquí no esta parte va sombra yo pongo sombra entonces después encima de eso es que yo vengo dibujando donde está el huequito en la nariz donde hay un medio tono pero eso es paso a paso no puedes brincarte esa fase vamos a pensarlo estructuralmente fíjate si esta parte tiene sombra tiene sombra veamos aquí bajamos y si no te has suscrito suscríbete y darle click a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subo un video con este tipo de contenido ya sea figura humana ya sea paisaje o de bom por cierto voy a hacer un curso de paisaje gratuito totalmente gratis déjame aquí saber en los comentarios si estás interesado fíjense que esta parte aquí abajo de la boca también está oscura fíjense que estoy dando también el color negro aquí pero no es tan intenso como el del pelo siempre tienes que tener en cuenta eso que cosa oscuro si es oscuro pero en comparación con que fíjense que aquí ahora con la goma estoy dando la sensación de pelo no lo estoy haciendo en todos lados pero estoy interpretando como uno que otro pelito si haces todo si abusas de este efecto entonces no va a dar esa sensación haces uno o dos pelitos y entonces eso ya cuando te aleja te va a dar la sensación de que hay muchos más pelos pero cuando te acercas es distinto la pintura es así es algo como una ilusión óptica es casi como engañando al cerebro de la persona que está mirando la obra y de eso se trata la pintura analicen cualquier cuadro no este solo cualquier cuadro de lejos y de cerca y ya van a ver excepto por supuesto las pinturas hiperrealistas que si tienen que copiar exactamente lo que hay en la foto pero fíjense ya el cambio que ha dado el cuadro desde que empezamos fíjense que ya va cogiendo más parecido al modelo y solo lo que he hecho es respetar la estructura y copiar espacios negativos manipular un poquitico los contrastes y todavía le falta bastante le falta la próxima fase pero ya ven que va cogiendo parecido ya no es aquel aquella estructura tan dura que estaba al principio aunque todavía tengo marcado algunos planos para guiarme en la fase que viene para donde está el volumen y entonces solo vamos a tener que seguir respetando vamos a ir limpiando aquí esta zona y creo que ahora tenemos que esperar a que seque para empezar a pintar un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.